¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ella es clara, es oscura y fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy ¡Oh, oh, oh! 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 Ana Lucía Fanática de la jardinería Ha cosechado flores Ella ha sido el sol Que prendió mecha toda mi alegría Ana Lucía Mezcla de magia blanca y brujería Prepara golosinas para ver mejor Que siempre existe más de una salida Y ojalá siga Rompiendo más barreras cada día Incomodando a todos a su alrededor Por lo mucho que brilla su energía Ella es clara, es oscura y fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy ¡Oh, oh, oh! Vení nomás Vení nomás Baila, no esperes más Que ya hoy me ha dejado y la quiero olvidar Ha pasado el tiempo y me mal acostumbré Y me puedo equivocar Está todo bien o está todo mal Ya me importa poco lo que digan los demás Hoy me brindo por amor ni por nada en especial Esta noche brindo por mi soledad Porque esta noche es noche de solteros Porque esta noche todo vuelve a empezar Guardamos el anillo en el bolsillo Porque esta noche es noche de solteros Es noche de solteros Es noche de solteros Vení nomás Baila, no esperes más Que ya hoy me ha dejado y la quiero olvidar Ha pasado el tiempo y me mal acostumbré Y me puedo equivocar Está todo bien o está todo mal Ya me importa poco lo que digan los demás Hoy me brindo por amor ni por nada en especial Esta noche brindo por mi soledad Porque esta noche es noche de solteros Porque esta noche todo vuelve a empezar Llámale a tu prima y a tu vecina Porque esta noche llegó el carnaval Noche solteros, noche solteros Noche solteros, noche solteros Noche solteros, noche solteros Es noche de soltero, es noche de soltero